de falacia en falacia columna de alberto j bernal león el presidente petro le contó a colombia al mundo este pasado 20 de julio desde el hemiciclo del congreso de la república lugar al que llegó con dos horas de retraso porque pues ajá lo siguiente al congreso le digo la demanda de petróleo y carbón va a caer en los próximos años falso completamente falso presidente gustavo petro y usted sabe así diga lo contrario la demanda de petróleo y carbón no tiene posibilidad de alguna de caer en los próximos años y le explico por qué razón presidente es más se lo pongo con nombres propios para que sea bien sencillo entender india china indonesia pakistán nigeria bangladesh etiopía filipinas congo vietnam tanzania kenia mianmar uganda sudán angola y mozambique podría nombrar otros más pero no viene al caso como espero que logre captar presidente presidente petro usted se pone casi a diario unos zapatos ferragamo que cuestan 1500 dólares el salario mínimo en bosambique es de 31 dólares al mes una persona del común en bosambique tendría que trabajar 48 meses para poderse comprar sus zapatos una persona del común en mozambique consume 0,45 barriles de petróleo al año un colombiano 2,2 barriles cada año un norteamericano 20 se lo pongo más sencillo presidente petro cada año norteamericano del común consume 40 veces más petróleo que una persona de mozambique el que piense que un niño en mozambique se tiene que acostar con hambre para que alberto bernal siga gastando petróleo a lo loco con su cómoda vida miami es un enfermo mental no presiente petro no les mienta a sus votantes la demanda de petróleo en el mundo no va a caer porque el padre de familia de pakistán nigeria o angola no va a dejar morir de hambre a su hijo para que los ambientalistas extremos como usted se sienta mejor a este señor le importa un soberano leo lo que usted piense él sólo quiere lograr que su hijo deje de sufrir un amigo petrolero me acaba de soltar este dato que usted presidente petro claramente no conoce usted le dijo al mundo que su política de potenciar la vida implica atraer muchos más turistas a colombia en las palabras de mi amigo el petrolero sustituir las divisas provenientes del petróleo por el turismo con una meta de 7 millones de turistas al final de su periodo sin mencionar que las cuentas no dan porque un sector no alcanza a sustituir el otro lo que le faltó pensar al presidente es que esos turistas llegan en avión y consumen mucho petróleo cuánto hizo un calco rápido y esos 7 millones de turistas consumirían la pendejadita de 12,6 millones de barriles de jet fuel si estos vinieran de londres muy fuerte la contradicción pero sobre todo la ignorancia si el señor cree que el mundo se va a acabar por consumir petróleo entonces cómo trae la solución que trae la huella del carbón más fuerte de todas a propósito según datos de la agencia internacional de energía colombia utilizó 11,5 millones de barriles de jet fuel en 2018 bajado a 7.5 millones en 2021 por efecto pandemia mejor dicho si petróleo logra lo que quiere lograr con el turismo y esos turistas vienen de europa colombia multiplicaría su gasto en jet fuel equivalente cada año de 11,5 millones a 24,2 millones de barriles por año no sé ustedes pero así mirándolo como es de la orillita como que la solución de petróleo va a dejar bastante su polar ahogado